Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno en este caso tenemos una carrera de transformación No me dieron muchos cargos a elegir Entonces escogí el Jester No sé que tal, nunca lo he usado Así que vamos a ver como es para comenzar Por si de ahí se ve que vamos a cambiar al helicóptero Bastante rápido Así que vamos a ver Como nos va en esta carrera Vamos a llegar al helicóptero Y vamos a tener que pasar por objetivos Bien, sube, sube ¿Cuál es el cargo? Que lindo se ve el cargo anaranjado Vamos para allá Primero Sprunk Este es el segundo Allá al fondo veo Una pista No sé si es que tendremos que llegar ahí en algún momento ¿Qué es eso? Se ve como un Ollo negro o algo ahí, ¿no? O sea, una sombra rara Se refleja el sol ahí en sombras Ok, ojo Cuidado Ok, un carro Vamos a pasar por esos anillos Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué carro será el que elegí? Supongo Ojo, ¿no? Ojo, ojo Frena, frena, frena Bien No frenó Ahí intenté por si no parecía Intenté que frenara Ok Reiniciamos Y vamos a ver Cómo nos va Buen turbo La verdad es que estuviera eso Que he dicho Hay un cambio ahí Vamos a ver Ojo Que no llega No, sí, sí Sí llega Qué bueno Esto va Mejorando por momentos Vamos aquí No me quiero caer con esto Ah, y ahora tengo que pasar esto Con este carro Qué bien Ojo Primero Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con cuidado De no irnos ahí Se pone Se pone violento Carrito Panto Vamos, Panto Vamos, Panto Ojo Ay No te caigas Recupero, recupero Ojo Qué inquieto No, 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 no Demasiado inquieto Vamos a ver Llega, llega, llega Llega, llega, llega Eso Falta Uno Ojo Ojo Casi llego A la otra plata Buerba Pero no Bien Vamos de nuevo Ay, desde aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí está el primero Sencillo Segundo Vamos igual Frena Frena, frena 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 Se me va Reinicia Este Panto Aunque parezca mentiras Cuando acelera Muy bien cuesta frenarlo Vamos a ver Pasamos esto Tranquilos Vamos a pasarlo tranquilos Tranquilos Vamos a venir por aquí Y Así Ojo Me metí reversa Bien Vamos a ver Vamos de nuevo De nuevo Otra oportunidad Ojo Ahí vamos Ahí vamos Vamos Tampoco son tantos Of No Por qué Vamos Frena 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 Eso, 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 eso Ok Ahí vamos Primero impulso Y la mando para adentro Para adentro Frena No toca nada Ahí está Con cuidado Ahí está Siguiente Vamos a ver Ahí está No toca nada Frena Bien Yo creo que también lo estaba empujando Frenando Echando para atrás Para adelante Entonces Creo que es mejor que cuando caen No tocarle nada Aquí Este es que nos llegó Ahí Uff No quiero volver a empezar A ver Para atrás Aquí Vuelco Uff Quieto Quieto Ahí está Uff Falta una Vamos Quieto Eso Bien Si funciona la técnica Y aquí Nada más Tengo que Dejarme ir Ahí está Ojo Telefono Sigue 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 Sentido contrario No hay otro camino Vamos a agarrar Un momento Vamos a agarrar aquí Un momento Uff Corre 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 Casi me agarró Sube Sube Queda ahí Una lancha Creo que es para llegar A aquella plataforma Que vimos hace un rato Ojo Vamos Vamos Eso está fácil Está fácil Vamos Aquí Aquí Me pareciera Que tengo que hacer Esa vuelta Pero no Realmente Simplemente Vengo por aquí Y ya está Engañoso Ah Que esto Uff Tengo que caer ahí O puedo caer en el agua Sí Vuelve a este A completarle algo Esto No le veo el cambio Mante presionado Jo Creo que Creo que dejarlo más presionado Ojo que no se me cambia Jo No Pues Ahí va Ah Ya llegamos a la meta Bien Bien Nada más No hay que cagarla aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos Pues agarró una velocidad Se defiende Se defiende Vamos Subimos aquí Jo No es tan sencillo Las olas me Me llevan Ok Ese Grandote Nunca lo pasamos ¿Verdad? ¿O sí? Me parece que No No me acuerdo Vamos Vamos Un poco reversa ¿Quién reversa? No estaría tan seguro Vamos 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 Eso Métete aquí Vamos Turbo ayuda Bien Y ya llegamos Cumplimos en 8 o 9 minutos No está mal Está bastante interesante La carrera Tenía sus momentos Difíciles Pero ya lo cumplimos Así que bueno Esto sería por este video Espero que les haya gustado Y perdónenme si no hablo tanto O algo por el estilo Pero es que también me concentro Y se me olvida Y también que Este tipo de videos son nuevos para mí Así que Háblenme O escríbeme Si les gusta algo O si no Si creen que tengo que cambiar algo En estos videos Y bueno Les agradecería Y cualquier feedback Y bueno Entonces Eso sería por este video Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!